La actualidad es noticia Y las noticias están JJRD32 La actualidad es noticia 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 ¡Cierto! ¡Cierto! ¡A la vuelta! ¡Llega, ya, ya! ¡Eh! ¡Llega y cuidar! ¡Eh,�istis! ¡Sinni! ¡Sinni! ¡La vuelta! ¡Seña, solo, solo! ¡Hay que juntarse! ¡Hay que juntarse! ¡Fuera, fuera! ¡N interviewed! ¡Vete, vete, vete! ¡Rесть! ¡Rendy! ¡Rendy! ¡Miguel! ¡Ayúdame un poquito más! ¡Nadie abajo! El pelado no tenía que correr, fútbol. Cuando corrió, yo no tenía que correr. ¡Eh! 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 ¡ opposition! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Oh, cómo puede buscar el fuego! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Con el chiste, con el chiste, rojo. ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, Cristian! ¡Cambia, José! ¡Espérale a Rocco, espérale a Rocco! ¡Cuidado a tu espalda! ¡Cambia, José! ¡Bueno, Chendo, bueno, Chendo! ¡Esa es Chendo, vamos, vamos! ¡Vamos, Rocco, vamos, Rocco! ¡Espérale, espérale, espérale! ¡José, José! ¡No salga ahí como locos, Rocco! ¡Espérale nomás, güey! ¡Mira! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte nomás! ¡Espérale, espérale! ¡Fuera! ¡Vamos, Álvaro! ¡José, José! ¡No salga como locos! ¡Espérale, espérale! ¡Ya, Cristian, Cristian! ¡Fuera! ¡Fuera, vacía! ¡Fuera, vacía, vacía! ¡Aquí, acá, acá! ¡Ya, Iqiu! ¡Cambia! ¿A quién tomamos, José? ¿A quién tomamos? ¡Cristian, a quién tomáis! ¡Ya! ¡Álvaro, Álvaro! ¡Álvaro! ¡Dale, dale! ¡Seguidia! ¡Bien pato! ¡Bien pato! ¡Solo, Rendi! ¡Solo! ¡A control de bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Aquí tomáis mora! ¡Aquí tomáis mora! ¡A la mitad le defensa! ¡Vamos, Rocco! ¡Tenimos que ir a buscar en la salida! ¡Vamos, hijo! ¡Eh! ¡Eh, Nero! ¡Ale! ¡Mira acá! ¡Carlo! ¡Ele, salida! ¡Ele, salida! ¡Ele, salida! ¡Ele, salida! ¡No se desordenen! ¡Marque, marque! ¡Ale, salida! ¡Ale, salida! ¡Eh! ¡Ale, Miguel! ¡Eh! ¡Cuidado, que llega! ¡Es Cristian solo por el medio! ¡Solo por el medio! ¡Cambia, cambia! ¡Párate, párate! ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Vuelve por el centro, José! ¡José! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Ale,gmenta! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, José! ¡Llega a la orilla! ¡Volvete, Larrota, solo! ¡Volvete, Larrota, solo! ¡Juguemos, Rendy! ¡Juguemos, Nuhá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, partido, cabrón! ¡Juguemos, queridito! ¡Tenís que marcar a alguien, Juan! ¡Le mete el hombro por árbitro! ¡El hombro! Estaba llorado, ese loco, pega el grito y lo pueden cobrar el tiro, po, po. ¡Está cobrando el grito, árbitro! ¿Qué le ha dejado el filiado, po, nada? ¿Cómo la voy a cobrar esa, po? ¿Qué es malo? ¿Qué es eso? Él no le metió el hombro, po, po, po. Porque los viejos también están cobrando, po, po. No sabía cómo el tronco. ¿Qué es mi gran viejo de 50, po? Eso no era eso que me dio. No, 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 si le metió el hombro, po. ¿Qué le va a dar el hombro, po? Está en la máquina. ¿Pero va a dar para que se esté bien el hombro? Sí, bueno. ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Está al lado, está al lado! ¡Álvaro, álvaro! ¡Álvaro! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, que sea el hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Que sea el hombre al lado! ¡Vamos, vamos! ¡Sale, yendo! ¡Hay que marcar la salida, cabro, Cristian! ¡Hay que ver la salida, cabro! ¡Aplausos! 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 ¡Vale! ¡Sale! 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 ¡No! ¡Está bien! ¡Se voy bien! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, vas! ¡Venme! ¡Venme! Vengo atrás, hombre ¡Vamos, vamos José! ¡Vamos José! ¡Ehtí colaborar en la salida de ellos! Vuelve usted también, vuelve usted Vamos a la salida Vamos, vamos, chotando, rojo, vamos ¡Cristian! ¡Hay que marcar la salida de ellos! ¡Vamos, rojo! ¡Ya va a salir, cabros! ¡Sanquilidad, güey! ¡Buenas, rojo! ¡José! 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 ¡Ayuda! ¡Ven a ir despacio, rojo! ¡Inés, muere! ¡Viene solo a putendo! ¡Hay que acompañarlo! ¡Vienen dos! ¡Oye, bro! ¡Que los manotazos, pues buen! ¡Párate, párate, párate! ¡Esta guarda, sale! ¡Eso es! ¡Desmárquese! ¡Desmárquese ahora! ¡Ya, ya! ¡Avanza, avanza! ¡Es centro bueno! ¿Están los dos acá? ¿Eso es? ¿José? ¿José? Sí, no, no. ¡Hay que ganar esa pelota! ¡Solo, Patricio! ¡Vamos, vamos! ¡Búsquenle espacio! ¡Búsquenle espacio, busquenle espacio! ¡Cuidado, maricón! ¡Vamos, vamos! ¡Volvamos! ¡José! ¡Bien, buen! ¡Esa es, rojo! ¡Y qué buena esa, guapo, el beso! ¡José, espectacular, José! ¡Dale, dale, dale, José! ¡Vamos, vamos, vamos nosotros, rojo tranquilo! ¡Con calma, no salga como loco! ¡Tienes que salir en bloque, cabrón, en bloque! ¡Cristian! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, dale! ¡Suestraliza tu foco más, rojo, para el chipe! ¡Va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Valco, salgo! ¡Valco! ¡Valco! ¡Eh, eh! ¡Abre, abre, abre, abre para acá! ¡Abre! ¡Eso es! ¡Estaba buena! ¡Eh, eh! ¡La salida! ¡La salida! ¡Vamos, rojo! ¡Vamos, rojo! Vamos, tome una marca con calma, eso es, con calma, tómalo, roca está, eso es, ahí está, muy bien, patito, 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 solo, patito, patito, solo Cristian, muy bien, buena, ahí estamos buscándola, muy bien, ahí estamos buscándola, eso es, eso es, el bloque, eso, únase la línea en medio. ¡Toma uno, chendo! Cuidado, cuidado, chelillo, cuidado. Vale, profe, vale. ¡Bien, rojo! ¡Que caiga, al arco, viejo, al arco! ¡Bien, coñuelo! ¡Bien, coñuelo! ¡Bien, coñuelo! ¡Para, roce, roce! ¡Solo, Cristian! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Patito! Véndelo, véndelo. Solo. ¡Y álvaro! ¡Y álvaro! Vale, vale, José, vale, José. ¿Qué le pasa, loco? ¡Bien, coñuelo! ¡Bien, coñuelo! ¡Bien, coñuelo! Estamos con uno y estamos viendo muy arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.